Me voy a someter a una intervención quirúrgica estética. ¡Adiós, Comay! Eso hay que verlo. Quedará como J-Lo, tal vez como Karol G, o más parecida a Kim Kardashian. ¿Es posible que también me haga algo aquí? Hoy, la Comay viene con nuevo look a las 5.55 por Tele11. ¡Gracias!